hola y bienvenidos super dibujantes el día de hoy les voy a mostrar cómo dibujar un perrito papilón lo primero es trazar estas formas son dos es un círculo perdón y dos rectángulos uno de esos rectángulos está del lado disculpen que no haya grabado más bien creo que borré el vídeo antes de editar una disculpa entonces después en la esquina derecha del rectángulo más alargado vamos a trazar esta línea en diagonal y un óvalo en la parte inferior vamos a hacer lo mismo con la esquina que está del lado izquierdo dibujaremos esta pequeña línea curva para trazar otro óvalo lo mismo en la parte de atrás para trazar las guías en donde quedarían las piernas o las patitas de nuestro perro después para la cola vamos a dibujar esta línea curva en la parte superior para la cabeza lo primero que vamos a hacer es trazar esta línea sobre el círculo que habíamos dibujado después vamos a dibujar otra línea en la parte de arriba como si fuera una cruz después vamos a dibujar esta línea inclinada que va a tener una curva en la esquina como si fuera una letra c alargada vamos a hacer un poquito más amplia o más grande en la parte inferior después aquí en la punta así decirlo en la parte más a la izquierda del dibujo vamos a trazar esta forma para dibujar su nariz en la parte inferior vamos a dibujar una pequeña curva después dibujaremos otra curva en la parte de abajo esta sería su lengua como si fuera una letra c después debajo de ésta vamos a trazar esta pequeña línea para marcar hasta dónde llegaría su hocico para sus ojos vamos a continuar la línea de su hocico semi curva hacia arriba pues dibujamos esta pequeña línea un poco picuda para la parte lateral de su cabeza vamos a dibujar esta otra curva porque porque tiene distintos colores su pelaje entonces estamos marcando en qué color quedaría vamos a aplanar un poco la parte de arriba con esta pequeña esquina para su ojo vamos a trazar este pequeño círculo que vamos a aplanar del lado izquierdo le agregamos este pequeño triángulo aplanamos la parte de arriba que toque la línea que habíamos trazado y únicamente dejamos la curva de la parte inferior después le agregamos esta otra pequeña curva para marcar sus párpados le voy a hacer un poquito más pequeño su hocico entonces hago una línea encima de las líneas que había hecho pero dibujando la hacia el lado derecho para hacerla más pequeña para su oreja lo que vamos a hacer es trazar esta línea curva del lado izquierdo haganla del tamaño que ustedes quieran que tenga su oreja y haremos otra curva del lado derecho trazo esta línea para que me ayude a guiarme y que me queden de aproximadamente el mismo tamaño entonces del lado derecho dibujamos igual esta curva grande después le podemos agregar estos pequeños detalles son pequeñas líneas para marcar que aquí está peludo dibujamos estas pequeñas curvas en la parte interior de su oreja lo que sería la parte interna de su oído dibujamos otras curvas en la oreja del lado izquierdo también para definir que aquí va a haber pelaje cargamos estas pequeñas curvas en la parte inferior dependiendo de qué tamaño quieren que queden sus orejas y lo único que hago es trazar líneas porque después voy a utilizar los colores para generar esa textura en la lateral de su boca vamos a trazar esta pequeña línea porque les digo cambia de color su pelaje este va a ser un tono café o amarillo y su hocico lo vamos a dejar en color blanco entonces agregamos estas pequeñas esquinas es como si dibujáramos letras V con pequeñas curvas después vamos a trazar esta pequeña línea curva en la parte superior de su pelaje vamos a trazar estas líneas para marcar otra mancha de otro color que tiene aquí en su pierna dibujamos esa pequeña curva para marcar su abdomen o su estómago dibujamos estas otras líneas curvas para definir sus patas para sus deditos dibujamos estas curvas y lo único que hacemos después es remarcarlas con una pequeña esquina en la parte inferior lo mismo para la pata más alejada pero que está al frente o delante agregamos esta otra pequeña línea y estas otras líneas para darle volumen a su pelo ustedes lo pueden hacer más pachón si gusta recordemos que ya es dibujo y es a su gusto trazo estas pequeñas líneas porque porque tiene cabello tiene pelo dibujamos esta curva para marcar lo que sería el grosor de su pata y hacemos lo mismo trazamos estas pequeñas líneas curvas en la parte inferior y después las unimos con una pequeña línea recta hasta abajo le agregamos el grosor del lado derecho dibujamos esta pequeña línea inclinada y ya después le podemos colocar estas pequeñas líneas para decir que hay pelo pues dibujamos la otra pata igual trazamos la curva y las líneas de abajo pues trazamos estas pequeñas líneas para decir que esto está peludo lo mismo lo que sería su cola lo único que voy a hacer es trazar líneas líneas para definir la dirección de su cabello estas líneas que tracé van alrededor de la curva que hicimos se dan cuenta aquí trazamos otras pequeñas líneas aquí trazamos otras pequeñas líneas que sería donde se dobla su cola como la tiene muy esponjada muy esponjosa pues apenas y se va a alcanzar a notar ya que lo coloreamos agregó estas otras pequeñas líneas las esquinas puntas picos en la parte trasera porque también llevaría otro color si ustedes le quieren agregar más manchitas de otro color lo pueden hacer para su ojo dibujamos estos dos pequeños círculos lo mismo en su nariz sería el brillo lo vamos a respetar cuando estemos coloreando y de esa manera tenemos el boceto del perrito papilón lo que sigue es comenzar a limpiar la línea para colorear posteriormente una vez que limpiamos la línea lo que voy a hacer es comenzar a pintar con este color amarillo les recuerdo que la gama de colores está en la caja de la descripción este coloreado es en cualquier dirección el chiste es rellenar lo que sería su manchita en este caso el antifaz que tiene en su cabeza y las manchas que les digo habíamos marcado hace un momento igual en esta parte de su cola donde se dobla también le vamos a agregar un poquito de color después vamos a tomar un café un tono un poquito más oscuro y lo que vamos a hacer es trazar pequeñas líneas aquí si ya van en una dirección al principio coloreamos en varias direcciones aquí lo que estamos haciendo es peinar a nuestro cachorro a nuestro perro entonces le agregamos las líneas en este caso son pequeñas líneas curvas donde quiero que quede un poquito más oscuro paso más veces el color para que tenga más intensidad del tono el color en donde quiero que queden huequitos del primer tono amarillo pues no paso varias veces este color hasta dejo los espacios para que se note el color de abajo lo mismo para la parte de atrás voy peinando ya vieron hago estas pequeñas líneas en la dirección del pelaje de nuestro perrito voy a repetir el mismo proceso en su cabeza voy a agregar estas pequeñas líneas está peinado hacia el lado derecho ya vieron por eso es que hago los trazos hacia la derecha en algunas zonas como lo que sería la parte superior de su párpado le agrego el color con mayor delicadeza para evitar tonos muy fuertes o el color muy intenso entonces ahora con calma miren esto es lo que les digo trazo las líneas poco a poco para ir viendo la dirección en la que quedaría sus cabellos en este caso de su cabeza lo que hago es pequeñas líneas curvas en donde quiero que quede más oscuridad le agrego varias veces este mismo color vieron paso varias veces el mismo color por una misma línea para que se haga más oscuro en esa parte entonces con mucha calma y delicadeza trazamos las pequeñas líneas les digo procuremos que queden en el mismo sentido en la misma dirección poco a poco le vamos agregando las líneas ya vieron y poco a poco se va a ir oscureciendo su pelaje afilen muy bien su color para poder hacer estos trazos delicados sus trazos pequeñitos detallados trazamos estas pequeñas líneas ya vieron debajo del ojo debajo de su párpado pero en la misma dirección de su cabello parezca que todo está unido lo mismo para su oreja vamos a trazar esta pequeña línea curva en el centro y a partir de esta línea vamos a hacer los trazos hacia abajo ya vieron son curvas hacia abajo para la oreja del lado izquierdo vamos a hacer lo mismo trazamos pequeñas líneas con suavidad y en donde quiero que quede más oscuridad más intenso el color agrego o paso varias veces la punta oscurezco esta parte igual izquierda de su cabeza de su cara les digo estamos peinando a nuestro perro entonces tenemos que hacer los trazos casi casi de cada cabello ya que le agregamos ese primer tono ahora lo que vamos a hacer es oscurecer más voy a tomar un café más oscuro y lo que voy a hacer es primero agregarlo en la en la orilla perdón derecha de su oreja ya vieron haciendo el mismo procedimiento que hicimos con el color anterior trazando las líneas en la dirección de su peinado sale entonces poco a poco vamos dibujando estas líneas curvas y lo mismo en donde quiero que quede más oscuro paso más veces el mismo color para que poco a poco se vaya intensificando el color para que poco a poco se vaya intensificando el color se vea más oscuro trazamos pequeñas líneas miren aquí se nota más en esta línea de su costado derecho trazamos la línea con suavidad en donde quiero que quede más oscuro paso más veces el mismo color poco a poco le vamos generando este volumen que se vea más sombras y luces también oscurecemos un poquito la parte inferior de su párpado recuerden utilizar su color con mucha concentración para generar tonos claritos y tonos oscuros dependiendo en donde queremos que se vea más sombra en el caso de su pelaje que tiene en el cuerpo lo que sería parte de su espalda le vamos a agregar este café con fuerza ya vieron con intensidad también en lo que sería su cabello blanco y su cabello rojizo le vamos a agregar este tono un poquito de más fuerte para que se note más oscuridad lo mismo en la parte trasera de su cuerpo vamos a agregar con intensidad este tono café oscuro ahora volví a tomar el mismo café el café anterior más clarito y lo agregamos también ahora vamos a tomar un negro y vamos a oscurecer lo que sería su nariz respetando el círculo que habíamos dejado que sería el brillo de su nariz lo mismo para su ojo vamos a comenzar a colorear todo el ojo dejando esos huequitos en blanco lo que sería en el brillo de su mirada para el contorno de su boca también la vamos a delinear con el tono negro delineamos lo mismo la parte inferior debajo de su lengua podemos generar estas pequeñas líneas para ir marcando que ahí hay cabello ahora me alejo de la punta del color y lo que hago es comenzar a oscurecer la parte inferior de su nariz y de esta manera estoy diciendo que hay una sombra en esta zona en esta parte vamos a ir arrastrando esta sombra hacia el lado derecho ya vieron con este mismo negro podemos oscurecer aún más el pelaje rojo pelaje rojizo eso sí úsenlo con mucho control con cuidado para que no se vea muy oscuro para que se vayan combinando los colores lo mismo que hicimos con los otros colores ya vieron vamos trazando líneas en el sentido de su peinado en donde quiero que quede más oscuro paso más veces el mismo color eso quiere decir que no lo imprimo con fuerza que no agrego este color con fuerza sino conforme lo voy sobreponiendo se va oscureciendo un poquito más vamos a continuar oscureciendo su pelaje blanco por ejemplo la parte inferior de su boca me alejo de la punta para que el color sea claro para que no sea un negro intenso poco a poco vamos trazando igual líneas en el sentido del peinado de su cabello afilen también su color para que puedan hacer estas pequeñas líneas un poco más suaves lo mismo que hicimos con el cabello rojizo lo vamos a hacer con su cabello blanco vamos a ir dibujando las líneas o haciendo su pelaje en una dirección como si lo estuviéramos peinando en este caso las líneas van hacia la parte inferior sale una dirección descendente en la pata delantera que tiene más oculta o más en la parte de atrás le vamos a agregar igual un poquito de más sombra por eso es que ahorita van a ver que paso más veces el mismo color negro para ir oscureciendo un poquito más se sobrepone el color para que se haga más intenso pero poco a poco degradado continuamos peinando lo que sería su pata en este caso le quité un dedito creo que me pasé de deditos remarco el contorno en la figura y después le agrego el tono negro con suavidad o estas pequeñas líneas ya vieron como si lo estuviéramos peinando entonces decidimos en que dirección están sus cabellos por ejemplo aquí se va a notar más pasé más veces el color para que se generara perdón esa pequeña letra V que es cabello en la parte inferior de su oreja también le vamos a agregar este tono un poquito más fuerte ¿por qué? porque se está encimando lo que sería el pelaje café sobre el pelaje blanco lo mismo en la parte inferior de su cuello le agregamos un poquito de mayor intensidad también se nota que acerqué más mis dedos a la punta para poder agregar con un poquito de mayor fuerza el tono negro poco a poco este es un proceso un poco repetitivo pero muy divertido poco a poco le van a ir dando forma a su perrito continuos creciendo ahora en la parte inferior de su cuerpo esta zona igual agregando las líneas dependiendo en qué dirección quiero que quede su peinado o su pelaje trazo las pequeñas líneas en la dirección hacia abajo como si se juntaran al centro las pequeñas líneas van inclinadas hacia la izquierda y las otras inclinadas hacia la derecha para tratar de imitar el peso del cabello sería hacia abajo igual comenzamos a agregar estas pequeñas líneas en su pata trasera hagan trazos sueltos y rápidos ya vieron alejados de la punta para que no sean tan intensos en el momento en el que quiero que quede más intensidad me acerco un poquito más a la punta y trazo varias veces sobre ese mismo espacio en el dibujo para que se oscurezca un poquito más el color le agregamos igual negro en la patita trasera sería un poquito más oscuro en la parte de atrás poco a poco en este caso pues estoy haciendo líneas hago el lápiz hacia arriba y hacia abajo con velocidad aunque está en cámara rápida pero también si hubiese estado en cámara normal se vería que estos trazos son rápidos de arriba hacia abajo en este caso en la parte de su cola pues los trazos son en la dirección del peinado ya vieron es una pequeña curva lo mismo para esta zona sale vamos a ir trazando sus cabellos en la dirección en la que quiero que quede su pelaje en su cola por ejemplo aquí esta es una línea curva porque aquí es donde se dobla por eso es que hay un poquito de mayor oscuridad también estos otros trazos del lado izquierdo como si la curva fuera hacia la derecha continuamos oscureciendo pasando el lápiz en la parte inferior para que se vea un poquito más oscuro más grisáceo oscurecemos algunas zonas poco a poco ustedes sean muy observadores y decidan en donde quieren agregarle este color grisáceo ahora vamos a tomar un color rosado y lo que haremos es pintar su lengua después vamos a tomar el negro lo vamos a agregar con suavidad y vamos a combinar con el rosa que usamos hace un momento para que parezca que ahí hay oscuridad también podemos usar este rosa para las patitas la parte inferior de sus patas bien y de esta manera tenemos el dibujo de un papilón este trazo fue a petición de Rexotics espero que te haya gustado que lo hayas dibujado muchas gracias por la idea recuerda compartir tu dibujo y este video en todas tus redes sociales para que todos dibujemos muchas gracias por haber visto el video recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita para que se enteren cada vez que subo video pero lo más importante de todo es que todos los días dibujes lo que te haga feliz gracias y hasta la próxima